Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a conversar cuál es una de las aplicaciones de lo correspondiente a tomacorrientes inteligentes de la empresa Broadlink. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún proyecto de CCTV o de luces, sirenas o alarmas nos puedes contactar. Aquí yo tengo un tomacorriente de la marca Broadlink que es inteligente. ¿Por qué es inteligente? Porque de forma remota en el celular desde el móvil yo puedo encenderlo o puedo apagarlo. Trabaja 222 voltios, matrifase, tierra y neutro. Y el objetivo del proyecto que tenemos es a través del celular, a través de una APPS, encender una sirena y un estrobo y también podemos encenderse unas luces. Significa que en este caso tienes tu casa, tu empresa y necesitas encender la luz, necesitas activar la alarma, la sirena o un estrobo. Recordemos que en la vida real lo que estamos haciendo es de 110 voltios. Vamos a utilizar una sirena de 12 voltios. Hay sirena de 110 o 12 voltios y el foco es de 110 voltios. Es muy importante tener en cuenta que este dispositivo trabaja independiente, no necesita un hub, no necesita un cerebro, pero sí necesita que tenga acceso al internet por la través de un wifi. Significa que este dispositivo va a trabajar independiente y va a tener wifi. Tenemos que asignarle una red, una red a este dispositivo para que se pueda salir al internet. La APPS que se utiliza, The Broward Link Control Remoto Universal, es el que vamos a hacer en la práctica, ya sea de Play Store o del App Store. Vamos a descargar la APPS, en el siguiente vídeo vamos a crear un usuario en esa APPS y el siguiente vídeo va a ser como yo puedo añadir este dispositivo a la APPS. Les comparto nuestros dos sitios web donde puedes encontrar muchos recursos, herramientas, utilidades, firmware de lo referente a todo lo que es CCTV. ¡Saludos!